hola qué tal cómo estáis hoy os voy a enseñar cómo se hace el último chisme curioso que he descubierto hace un par de días lo llaman bolas hurricán o harry cambo son capaces de girar a una velocidad endiablada y es muy muy fácil hacer vamos allá sólo vamos a necesitar un par de bolas de acero y una gota de cola caliente que no se preocupe nadie si no puede conseguir las bolas metálicas porque con las de cristal también servirá caliente un poco la barrita de cola como veis tampoco es necesario una pistola aplicadora con un mechero sirve perfectamente limpio un poco la bola aplico la gota de cola y junto con fuerza la otra bola si os ayudáis de algo que os permita alinear rápidamente las dos bolas mucho mejor dejamos que se enfríe completamente la cola y las bolas hurricán están listas más fácil imposible para hacerlas con bolas de cristal el proceso es exactamente igual vamos a la diversión sólo hay que ponerlas a girar sobre una superficie completamente lisa lo mejor es un cristal o un espejo en verdad es asombroso lo bien que gira y el sonido que hacen flipante si queréis que adquieran una velocidad increíble tendréis que utilizar el superacelerador de partículas soplando con fuerza por el tubito de un bolígrafo bien ahora ya sólo queda experimentar con cosas que se os vayan ocurriendo venga no olvides tu like chao a divertirse y y y Gracias por ver el video.